Cuando se trata de festejar a su pequeña hijita Alaya, Tony Costa y Adamari López tiran la casa por la ventana. Ellos buscan y cuidan que no falte ni un solo detalle en esas gigantescas fiestas y celebraciones que le hacen a su hija. Alaya acaba de cumplir 6 años y este año, por supuesto, a pesar del aislamiento, ellos sí o sí tenían que festejarla. Pero qué rápido pasa el tiempo, 6 años de Alaya. Parece que fue ayer cuando Adamari López nos daba la excelente noticia de que estaba esperando un bebé con Tony Costa. A través de redes sociales Adamari confirmó que el tiempo pasa de volada, pero le agradecía a Dios poder estar al lado de Alaya, acompañándola y celebrándole muchos años más. El jueves pasado fue el cumpleaños de la pequeña y a través de redes sociales Adamari nos compartió todos los detalles de su nueva celebración. A pesar de que el cumpleaños de Alaya no fue el sábado, este fue el día que eligieron para realizarle esta gigantesca pachanga. La cumpleañera estaba rodeada de una infinidad de globos de todos los tamaños. Adamari, como buena mamá precavida, puso un gigantesco toldo por si llovía. Y a través de sus historias de Instagram ella nos compartió cómo es que iban avanzando los preparativos para esta fiesta. El cumpleaños de Alaya yo obviamente solamente mirando porque no soy decoradora, para eso están Miren y Mari. Yo creo que jamás había visto tantos globos como en la fiesta de Alaya. Pero igual como esta celebración se llevó a cabo en medio del aislamiento, Adamari tuvo todo el cuidado posible. Ella tomó todas las precauciones poniendo, por ejemplo, desinfectantes en todas las mesas, manteniéndolas a una buena distancia cada una. De igual manera había un puesto para tomarle la temperatura a los invitados. Y a pesar de que hubo muy pocos niños en esta fiesta, la mayoría llevaban cubrebocas todo el tiempo. ¿Qué podemos decir de Adamari? Ella se veía tan preciosa con ese vestido verde. Y no digamos la figura nonona que se le resaltaba. La cumpleañera se veía divinamente preciosa, con ese lindo vestidito rosa. Y por supuesto una gran diadema acompañando su cabeza. Lo único malo dentro de esta pachanga fue que Tony no pudo estar ahí. Actualmente el bailarín se encuentra grabando. Mira quien baila, pero estamos hablando de su única hija. Y logró escabullirse, escaparse un ratito. Para tomarse varias fotografías con la niña de sus ojos. Alaya lo pasó en grande en esta celebración. Había un stand para maquillarse. Un tobogán que aterrizaba en una alberca de pelotas. Puesto de lados, payasos amenizando el festejo. Y hasta un DJ en vivo. Ya ni en mis 15 años me hicieron tanto. Esta fue la segunda fiesta que Alaya tuvo que vivir en esta nueva normalidad. Recordemos que para el 2020 Adamari organizó una caravana de autos que desfilaban con todos sus amigos y compañeros de la escuela. Alaya con todas las medidas de seguridad en la puerta de su casa. Estaba recibiendo los regalos. Aún así se la pasó increíblemente bien. Pero nosotros ya conocemos a Adamari. A ella le gusta ir mucho más allá. A través de la cuenta de Alaya. La cual por supuesto manejan sus papás. Pudimos ver un video muy especial en el cual aparecía la pequeña siendo una bebecita. Nosotros vimos un largo recorrido. De lo que ha sido su relativamente corta vida. Aún así Alaya ha logrado tantas cosas. Tan solo el año pasado con ayuda de sus papás abrió su canal de YouTube. Para este momento la pequeñita de 6 años cuenta con más de 15.000 suscriptores. Ella ha compartido videos tan divertidos de su día a día. En un espacio donde nos demuestra que el talento corre por sus venas. A través de diferentes entrevistas y medios de comunicación. Tanto Tony como Adamari nos han platicado lo difícil que fue. Lograr un embarazo por lo que consideran a Alaya un milagro. De hecho el día que nació. Adamari contó un detalle muy especial. Platicando con sus propias palabras. Alaya nació a la hora que todos los días mi papito me llamaba. 4.45 de la mañana. Como saben lamentablemente mi papito. Partió de este mundo hace 3 semanas. Ha sido un proceso fuerte. Pero siempre han estado presente. Tanto él como mi mamá. Al igual que durante todo el embarazo. Así como lo han hecho toda mi vida. Nosotros desde aquí le mandamos un abrazo gigantesco. Y muchas felicitaciones a Alaya. Que siga cumpliendo muchísimos años más. Y que disfruta al máximo a los tremendos papás que tiene. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dando click aquí abajo. Al igual que seguidnos a nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.